Ella se agita rápido LA OCHE Lu NO ME INNORES NO ME INNORES QUE NO ME INNORES MAMI Es lo que crees pichadera te tiene Mira Lu Hazme comida Para cuando yo termine el live comer Que tengo hambre Si que me hizo efecto la pastilla Lu si en serio Saludos mi gente Saludos Dios les bendiga Y muérete Todos los que están ahí mi gente Fíjale suave Saludos a todos Gente linda Hermosa Saludos a todos Saludos a todos Saludos a todos Saludos Bueno mi gente tiquitiquita la pastilla Vamos compartiendo esa es la que hay Que esta pasando mi gente Bueno volvio el dúo Volvio el dúo mi gente Como fue que tu dijiste Como los viejos tiempos Como los viejos tiempos Ustedes saben Papá las empiezas a la puerta Este background no ... Este background no ha cambiado Y vamos con el mismo background ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Déjame hablar Pues píntalo No, esto hay que cambiarlo Meterlo en piedra, bien bonito, cambiarlo ¿Verdad que seguimos iguales? Mi gente No hay chavo, no hay chavo No hay chavo No hay chavo este No hay chavo Díganme los corijitos Este vagoneta que no se digna en pintar Lo que tiene que mover es el sillón Y darle otro color Eso es así de fácil No, pero los cuadros estos Los quiero de la mente tuya Mira, se me va a secar La verincuada ¿De qué? De tanta saliva que gasto Mira Ay, Miguel Miguel Ay, bendito sea Dios Dale Pues déjame quieto Que te quieren ver, pa ¿Qué hiciste en diciembre? ¿En diciembre? Un lenguetazo Un lenguetazo aquí Yo el brother cacho Me duele las muelas todavía Deja eso Me veo bien ridículo Haciendo esa porquería Mano Deja eso ¿Cómo la pasamos en diciembre, mi gente? ¿Cómo la pasamos en diciembre?